de entre 5 a 6 kilómetros, podemos hacerlo muchísimo más rápido en una bicicleta si al mediodía yo me subiera en un vehículo para desplazarme a esa distancia. Y entonces va a ser progresivo, la ciudad tiene unos planes muy interesantes, el Departamento de Movilidad Urbana de la Municipalidad tiene interesantes planes. Nosotros como organización hemos ido buscando mucho apoyo con diferentes instituciones, como lo dije, el Ministerio de Cultura y Deportes está apoyando muchísimo y esta actividad del domingo que sale del campo de Marte y regresa ahí es una celebración para ver la realidad de esto hacia el futuro. Esperamos a muchas personas y es completamente gratuito, está invitado cualquiera que quisiera asistir y esto va a ser una celebración que busca el futuro de somos los motores del cambio, y eso es un poco lo que estamos proponiendo como individuos y ciudadanos responsables. Perfecto, ¿a qué horas va a ser la actividad del domingo? Empieza a las 8, la actividad del paseo, del bicipaseo es de 10 a 12 más o menos, pero la actividad empieza de 8 a 1 de la tarde, esperemos que la lluvia se retrase un poquito. Claro, nos dé un poquito de descanso. Pero sí, están cordialmente invitados, es un evento gratuito y quisiéramos ver a muchas personas que si no se animan, como la entrevista no se animan a harar una bicicleta en X día, ese es un día donde vamos a estar custodiados por agentes de PMT y otras personas para hacer que esto sea un paseo seguro. Para que sea posible, me parece la iniciativa, creo yo, que es un buen impulsor para crear este tipo de transporte alternativo, para motivarnos a utilizarlo, y claro, siempre con la seguridad adecuada, y trajiste hoy tu casco, que me imagino que ha de ser de materiales reciclables, ¿verdad? Claro, bueno, es un casco que está forrado con brin, igual nuestras bicicletas de la organización, pero eso es una recomendación clave, hacernos visibles, tener algún tipo de reflectivos, utilizar casco, guanteletas, algunos otros dispositivos que nos pueden servir para minimizar cualquier riesgo a la hora de una caída que posiblemente es inevitable algunas veces. Pero hay condiciones y creemos que ese tipo de seguridad son las cosas que reducen, que no solo el ciclista tenga efectos adversos, sino que también los pilotos puedan tener ciertas cautelas, cuando rebasan a un ciclista, mantener cierta distancia, y tener esa moderación que hace que todos podamos convivir en la vía. Perfecto, Alfredo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Recordamos entonces la actividad que se lleva a cabo este domingo 22 de septiembre por el Día Mundial sin Automóvil, esta propuesta de recorrer nuestra ciudad en bicicleta, en el campo Marte, es la cita, a partir de las 8 de la mañana, pero el paseo empieza a las 10, así es que vamos a tratar de llegar, Martina, muy interesante, y vamos a estar ahí presentes con la bici. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, y a ustedes les preguntamos desde muy temprano en las redes sociales que si está de acuerdo con sacar esa bicicleta y sustituir el automóvil por este otro medio de transporte, y con qué frecuencia también utiliza usted la bicicleta aquí en nuestra Guatemala. Déjenos saber, más adelante vamos a estar compartiendo sus opiniones. Bueno, muchas gracias, María René, qué buena e interesante entrevista la que tenemos, y esta invitación que se está haciendo a toda la gente de Guatemala. En noticias del Deporte Nacional destaca el Mundial de Tiro, que como ustedes saben se está realizando en Perú, y donde hoy los guatemaltecos van a continuar su participación, y por supuesto con las esperanzas de obtener muy buenos resultados. Vamos al deporte. La colección femenina sub-20 de fútbol buscará este sábado el último boleto para el premundial de su categoría al visitar a su similar de Nicaragua en el partido de vuelta de la ronda del repechaje eliminatorio. La azul y blanco se impuso con categoría el martes y por goleada 5 goles por cero a las nicaragüenses, resultado que les permite manejar de mejor forma el partido de vuelta, el cual se realizará en el engramillado sintético del Estadio Nacional de Nicaragua a las 3 de la tarde, horario guatemalteco. De ganar las chapinas se unirán a Costa Rica y Honduras para completar las tres representantes de la UNCAF en el premundial que se realizará en Islas Caimán del 9 al 19 de enero del próximo año y que reparte tres boletos directos para el Mundial de Canadá. Y noticias de otros deportes, el tirador guatemalteco Juan Caldo Romero se ubicó en el puesto 46 en el Mundial de Escopeta, el cual se realiza en el Polígono Quiñones en Lima, Perú. Romero finalizó las tres rondas clasificatorias de las pruebas de esquí con 69 platos. Este viernes será el turno para Jean-Pierre y Herbert Broll en la prueba del Foso Olímpico. Hay que recordar que esta competencia es parte de la preparación previo a participar en los Juegos Bolivarianos de Trujillo en este año. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis Dópez. Y después del deporte tenemos que hablar de economía, como lo hacemos todas las mañanas de la mano de Mónica Valdes. Muy buenos días a Viva la Mañana. El Ministerio de Agricultura confirmó que hay una merma de 2% en la siembra de maíz y frijol. A pesar de que se estima, se sembrarán 39 millones de quintales, cifra mayor a los 36 millones del año pasado. Y aunque no afectará precios, son 20 mil manzanas bañadas de 1 millón 300 mil que hay en el país. Afecta a 20 mil familias con pérdidas por 50 millones de quetzales por sequía, vientos fuertes. Mientras, en exportaciones hay daños en mora, pepino, tomate, chile, arveja y ejote. Para estas familias se licitó 3 mil 500 millones de quintales de semillas de frijol por 1 millón 756 mil quezales adjudicados a las empresas vegetales de exportación y derivados S.A. Y Asociación de Semilleros de Jocotán. Se analiza si se ayudarán los exportadores. Además, el gobierno de Brasil dio una donación de arroz al país. En información financiera, el tipo de cambio es 7.91 el dólar y 10.70 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. El mundo del espectáculo lo platicamos también aquí en Viva. La mañana les hablaba, les anticipaba hace un momento de Selena Gómez, que ha expresado su intención de viajar a Rusia, pero ese país le ha negado la visa. Fíjese que se suponía que ella ya vería su gira de conciertos Star Dance a Rusia a finales de este mes. Pero los promotores del recital le han informado al periódico The Moscow Times que la estrella ha tenido que cancelar sus presentaciones porque los oficiales rusos le negaron su solicitud de visa para entrar al país. La organización del concierto ha asegurado que el rechazo de esta solicitud se debe en parte a las nuevas regulaciones anti-gays que existen en el país, ya que a partir de ahora se empezará a controlar la entrada de artistas y cantantes que hablen a favor de la comunidad homosexual. Los representantes de Gómez han confirmado que sus conciertos en Moscú y San Petersburgo fueron cancelados. Obviamente la noticia ha sido muy mal recibida por los fanáticos de la cantante y también por la comunidad gay rusa, pero el autor y activista John Becker asegura que Selena todavía podría hacer mucho por esta causa. La cancelación de la visa de Selena Gómez demuestra que el gobierno ruso es sensible a la defensa y muestra que la presión de la gente y del resto del mundo en contra de estas leyes es bastante fuerte. Tienen miedo que alguien como Selena Gómez use su concierto para una plataforma para promover los derechos de la comunidad gay de lesbianas y transexuales. Becker publicó una petición global en el portal Change.org para pedirle al intérprete de Kamen Gered que defienda públicamente a la comunidad gay frente a la opresión del presidente Vladimir Putin y que hasta ahora tiene más de 8 mil firmantes. La negación de la visa de Gómez luego de que Madonna y Lady Gaga atacaran fuertemente las políticas anti-gay del gobierno ruso, sus conciertos celebrados en ese país el año pasado. La reina del pop, Madonna, incluso llegó a ser demandada por algunos grupos conservadores rusos bajo el crimen de promover la homosexualidad ante los niños luego que violara la ley en contra de la propaganda gay en el concierto que realizó el año pasado. Es absurdo que la acusen de promover la homosexualidad. Hablamos ahora de otro tema mejor. Vamos a hablar de Naomi Watts que está promoviendo su película sobre la princesa Diana. Como ustedes saben, vimos aquí un par de imágenes que vamos a ver otra vez. Pero resulta que su interpretación de la talentosa princesa ha sumado terribles comentarios así como su reacción ante las críticas. Naomi Watts decidió bajar a Nueva York junto a su esposo Liv Driver y sus hijos para escapar de cierta manera de las fuertes críticas que ha recibido su película Diana basada en la vida de la princesa británica. Uno de los periodistas de Daily Mail asegura que la historia de amor que narra la película ha sido tratada con una gran solemnidad como si se tratara de lo que el viento se llevó. Dice, incluso tildó la película de lenta y terriblemente aburrida. Otro crítico británico asegura que Diana, la princesa de Gales, es representada como una triste solterona que hasta Bridget Jones quisiera evitar. Antes de comenzar la filmación de la cinta, Watts aseguró en varias entrevistas que había sentido pánico por tener que interpretar a un personaje tan querido mundialmente, pero que eventualmente todo estuvo bien cuando logró crear su carácter y sentir que el papel era suyo. Además de las pésimas críticas del film, Watts sumó otra dosis de publicidad negativa para Diana luego de que decidiera retirarse de una entrevista al sentirse incómoda con las preguntas del periodista Simon Mayo del diario The Telegraph. Cuando Mayo decidió preguntarle si los productores del film habían recibido la aprobación de la familia real para hacer la película, la actriz decidió levantarse de su asiento y terminar la entrevista sin dar explicación alguna. Esto sí ya fue actitud de ella, primera vez que nos pasa esto y a mí. Naomi Watts se retiró de la entrevista, al parecer se sintió incómoda y ahora pues tiene que lidiar con todas las críticas. Diana se estrena este viernes 20, hoy en el Reino Unido y todavía hay muchos críticos que no han emitido su veredicto sobre la película, pero a juzgar por estas primeras reacciones es bastante probable que Naomi Watts no tenga mucha figuración en la próxima temporada de premios. Así que vamos a ver qué pasa, el estreno oficial es hoy, ha cosechado duras críticas, vamos a ver qué es lo que sucede con Diana y su interpretación de Naomi Watts, o mejor dicho al revés. Seguimos con más. El mundo del espectáculo no puede faltar a esta hora y nosotros nos vamos a la pausa, todavía queda un largo camino por recorrer informativo, así que no se vaya. Regresamos enseguida. Al volver en vivo a la mañana a los departamentos y la información. Les comentamos que pobladores solicitan construcción de bordas en Río Salamá. Además en otros temas relevantes abordaremos la realidad que se está viviendo en algunos lugares en Tótonicapán. Y en el mundo descubren en construcción tesoros de la familia real en Brasil. El deporte Fórmula 1 no se lo pierda si usted es fanático de esta disciplina. Lo que debemos saber sobre la ley de celulares. ¿Qué requisitos debo presentar para registrar mi celular? Para registrar el número telefónico, el usuario deberá presentar el documento personal de identificación, DPI, número y aparato. La empresa verificará que el IMEI, el identificador internacional de equipo móvil, coincida con el de la fábrica y revisará que no tenga reporte de robo. Esta semana en Expedición IGT, Deportes sobre Tablas. Descubre el Sanford desde El Pacaya y deslízate por la arena a alta velocidad. Además, Longboard recorriendo...